hola amigos bienvenidos a mi canal su canal de la cocina y sus recetas gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un guisado super fácil económico rendidor bueno cumple con todos los requisitos para hacer un delicioso guisado de atún con papas que queda sensacional no te lo puedes perder quédate porque qué crees vamos por la receta y los ingredientes para hacer este guisadito de atún delicioso bueno va a ser con papas tengo dos papas aquí miren más o menos de este tamaño no sé unos 250 gramos 300 cuando mucho yo le voy a poner de este chilito güerito que no enchila pero da un sabor delicioso y sin duda alguna van a quedar riquísimos de jitomates tengo cuatro piezas porque son tamaños pequeños aquí son cuatro piezas de jitomate atún voy a hacer dos latitas de estas chiquitas ya tú sabes más o menos la cantidad que vayas a necesitar pues es la que haces de caso nada voy a hacer dos latas de atún sal y pimienta va a ser la necesaria un dientito de ajo y un trozo de cebolla esta va a ir picadita así que voy a picar los ingredientes y ya vamos al siguiente paso y aquí tenemos ya todos los ingredientes bien picaditos así que está aquí todo listo así que vámonos a la estufa y aquí tenemos el sartén ya con el aceite ya le puse dos cucharas de aceite aceite vas a utilizar el que regularmente tengas en tu cocina está bien y le vamos a agregar ya las papas ya las drené ya están aquí listas para que empiecen a agarrar un doradito es un pequeño tip que las papas empiecen a agarrar un doradito llegarán un sabor delicioso entonces las vamos a dejar aquí un ratito para que empiecen a dorarse unos minutitos vamos a ir dando sabor con sal y un poco de pimienta para darle un poquito de sabor adicional a estas deliciosas papas así que las voy a dejar aquí a que tomen un poco de doradito unos minutitos y se las muestro bueno y aquí ya vamos con esto doradito vean la papa ya empezó a agarrar un tono doradito delicioso y aquí tengo los chiles ya los puse también para que vayan dorándose y agarre sabor y estos chiles son opcionales puedes ponerle chile verde chile serrano chile jalapeño todo esto es al gusto estos buenos se me antojaron pero si lleva caldito de jugo jalapeño y ahorita vamos a ver eso porque ya lo había olvidado así que que le vamos a agregar aquí lo que sigue es agregarle el ajito ponerle el ajo y en este momento vamos a agregarle la cebolla toda nuestra cebolla y también esta cantidad de cebollita es al gusto la vamos a dejar aquí ya que se vaya poniendo transparente vayan uniéndose estos sabores de estos sonores que están exquisitos aquí en la cocina amigos así que quede transparente a la cebolla deliciosa está transparente la cebolla deliciosa también le voy a poner aquí la hoja de laurel que esta hoja de laurel se me ha andado olvidando todo el tiempo ahora sí vamos a colocar aquí nuestro jitomatito también para que vaya agarrando esta fritura ya deliciosa de nada más todos estos sabores huele delicioso así que lo voy a lo voy a cubrir le voy a bajar el fuego vamos a echar un poco más de sal y pimienta un poquito más de pimienta y de salecito no hay que olvidar que ya el atún viene con su propia sala así que no hay que ponerle tantas al final rectificamos estas son y ya vemos si le agregamos más o no así que lo voy a cubrir lo dejo todo bajito y ya se tomatito ya se sufrió y todo esto ya quedó delicioso aquí vamos a agregarle el atún en este momento vamos a ponerle nuestro afín lo vamos a mezclar que tal unas tostaditas con este guiso o hacer unas flautas así doraditas deliciosas una taquiza de este guiso que la verdad queda sensacional o simplemente así con galletitas bueno cada quien lo que se le ocurra y lo que se le antoje bueno voy a tapar aquí el punto de gocción va a ser cuando las papas ya estén suaves porque pues el atún ahorita se integra rápido ya está todo perfectamente conseguido así que después de esto lo tapo lo dejo unos cinco minutitos tocamos las papas y ya están listas apagamos y lo que falta nada más es agregarle un poco de chilito jugo del la mismo chiles jalapeños un poquito de vinagre eso le da un sabor especial y esto es opcional amigos si no les gusta el juguito del chile jalapeño no se lo agreguen pero si le da un toque especial no pica pero le da un buen buen sabor así que ahora sí vamos a servirlo así es como estoy presentando yo este atún con papas un guisado súper delicioso facilísimo económico y muy rápido de hacer la verdad amigos yo aquí lo presento con un poco de aguacate así que amigos con esta vista tan atunosa se despide de la cocina y sus recetas gracias por estar aquí denle like compartan hagan lo que quieran pero hagan este delicioso guisado de atún con papas que queda sensacional bye ya te suscribí otra forma de servirla bueno son como estas deliciosas tostaditas que vean nada más no me dirán que no se les antoja mira qué ricura el atún y